Para mí es una enorme satisfacción haber sido invitada a participar en la inauguración de este nuevo laboratorio de investigación de imagen cardiovascular que le va a dar un impulso enorme a la investigación biomédica en la Comunidad de Madrid y gracias al cual nuestra región se sitúa a la altura de las primeras regiones del mundo en el campo de la ciencia médica. Este laboratorio dispone de un equipamiento de alta tecnología que es único en España, posiblemente en Europa y en todo momento va a estar apoyado por el servicio de cardiología de este Hospital Carlos Temer. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la segunda causa de muerte en la sociedad española. Por eso su prevención y su tratamiento son prioritarios para la Comunidad de Madrid. Y si se ha conseguido que la tasa de mortalidad por enfermedad en el sistema circulatorio en Madrid sea la más baja de España, es gracias a los excelentes especialistas en cardiología y cirugía cardíaca que tenemos en Madrid. Entre 2003 y 2011 la Comunidad de Madrid ha invertido 80 millones de euros solo en equipos de diagnóstico y tratamiento cardiovascular. Para todos los madrileños, cuyo bienestar y cuya salud es la razón de ser de todas las iniciativas que el Gobierno regional impulsa en materia de sanidad. Muchísimas gracias.